Complemento predicativo. ¿Qué es el complemento predicativo? Es como el atributo pero para los otros verbos. Yo podría separar esta oración en dos. Yo podría escribir. La madre de Rubén. Que he puesto Rubén sin tirde. Estaba muy contenta. Y podría escribir también. La madre de Rubén. Le compró. El traje de Robin. Entonces ¿qué? Pues esta oración mezcla las dos. En la primera oración muy contenta sería un atributo. Pero para no tener que decir las dos cosas y mezclar las dos oraciones se ponen todas en una. Entonces yo tengo aquí. Compró el verbo. El sujeto de la madre de Rubén. Y yo como no doy punta sin hilo. Os he metido también los dos complementos más habituales. Sintasma verbal. Sintasma verbal, predicado verbal. Compró el verbo. Lee que es. Pronombre. Sintasma nominal. Complimento indirecto. Que no me cabe. Voy a ponerme complemento indirecto. El traje de Robin. De Robin. Enlace más término. Y no ponéis la función que tiene. Complimento en nombre o... Enlace más término o un complemento en nombre. Y ahora muy contenta. Es un adjetivo. Un sintasma adjetival. Y hace función de complemento predicativo. ¿Cómo lo reconozco yo? ¿Qué es complemento predicativo? Porque concuerda con el sujeto en género y número. Si fuera el padre de Rubén. Estaría contento. A no ser que se haya hecho drag queen. El padre de Rubén le compró muy contenta. Pues no. No lo veo yo. No lo veo. Padre Rubén. De drag queen. Así lo reconozco yo. Sin embargo hay adjetivos. Que no te vale reconocerlo así. Por ejemplo. La madre de Rubén le compró muy feliz el traje de Robin. Entonces hay que reconocer que es un adjetivo. Y que por eso es complemento predicativo. Y también es posible confundirlo con un complemento circunstancial de modo. Por ejemplo. La madre de Rubén le compró... Le compró como? ¿Cómo se lo compró? Rápidamente el traje de Robin. Eso es un adverbio. Eso no puede ser complemento predicativo. Es un complemento circunstancial de modo. ¿Cómo se lo compró? Rápidamente. Sin embargo. Muy contento. Se reconoce porque complementa al sujeto. No complementa al verbo. Rápidamente complementa al verbo. Indica una propiedad del verbo. ¿Cómo lo compró? Pero la cosa es un poco complicada un poquito más. Porque esto es un complemento predicativo del sujeto. Pero también puede haber un complemento predicativo del complemento directo. Como el de abajo. Encontramos a Rubén amargado en el instituto por leer a su madre. Si yo escribo las dos oraciones aquí, separar. Rubén estaba amargada. Encontramos a Rubén en el instituto. Institututo. Institututo. Rubén está amargado. Encontramos a Rubén en el instituto. Rubén, ¿qué es en esta oración? Encontramos a Rubén. Ahí está. Complemento directo. Entonces. Si fuera en vez de Rubén. Si fuera Sandra. Sería. Encontramos a Sandra amargada. Vamos a quitar tututo. Instituto. Todo esto sería así. Layer 2. Encontramos a la playera de su madre. Entonces esto sería. Enontramos. De que estoy. Otra cosa que no hemos visto. ¿Cuál sería el sujeto? Nosotros. Sujeto. Omitido. Encontramos a Rubén amargada en el instituto por la idea de su madre. Sintasmo verbal. Predicado verbal. Encontramos el verbo. A Rubén. Sería. ¿Cómo? Directo. Pasa la pasiva. Rubén fue encontrado por nosotros. Es la forma de distinguir el directo y el indirecto. El lo y el le a veces nos confundimos. Porque tú puedes decirle encontramos. Eso es leismo. No está bien. Amargado. Sintasmo adjetival. Complemento predicativo. Si fuera Sara. Pues sería amargada. En el instituto. Sintasmo preposicional. Complemento y sustancia del lugar. Por la idea de su madre. Pues sería. Enlace más término. Y hace función de qué. Que era uno que me faltaba y quería meter. Complemento y sustancia del de qué. ¿A qué responde? De causa. ¿Por qué estaba amargado? Y dentro a su vez de su madre. Pues sería otro enlace con otro término. Que sería un complemento del nombre. Yo creo que da una vuelta por todo lo que hay. Voy a sacar dos o tres mil ejercicios. Con e紅 relaxation. Con el turno y sustancia. Con el turno y sustancia. Con el tutto. Luego. ¿A ti socio?